No responden. Hemos perdido el tiempo viniendo aquí. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro. No hay nadie en casa. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle. Un auténtico tarado. ¡No! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Justo tiempo, Nazariel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la Gracia, defendernos. Soy el agente Norman Jaden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo. No he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo. Nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? La hora está cerca. Y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo. ¿Dónde trabajas, Nazariel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad. Nazariel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4.30 p.m.? Aquí. Estaba aquí. Estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo? No. No. Estaba solo. ¿Y las voces, Nazariel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nazariel? Ambos sabemos quién te habla. No. Digas. Es sin nombre. ¿Qué te dice, Nazariel? No puedo hablar de ello. Tú no deberías hablar de ello. Te ordena ir a buscar nuevas presas, ¿verdad? Cada vez necesita más y más. No. No. No debes mencionarlo. Lo traerás aquí. Te dijo que fueras a buscar a ese niño al parque. Las voces te atormentaron toda la noche. ¿Qué? ¿Querías que parasen, ¿verdad, Nazariel? Para. Para. Ya basta. Así que las obedeciste para que parasen. Te llevaste al niño contigo y lo ahogaste. ¿No es así? No. Para. Para. Los mataste tú, ¿verdad, Nazariel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Eres el anticristo. Baja el arma, Nazariel. Te paré con tu padre al infierno. Es el hijo de Satán. Fue enviado a la tierra para destruirnos. ¡Disparas! ¡Gridan, por amor de Dios! ¡Dispara! No vas a matar al anticristo con un revólver, Nazariel. Es mucho más poderoso que eso. Anticristo, unos cojones. Aparta esa pistola de mi cara. Tranquilo. Todo va a salir bien, Nazariel. Lamentarás haberte enfrentado al emisario del señor. ¡Vas a conocer el poder divino! Le... He disparado. Seb, desaparece. He de reconocer que no le echaré venenos. Venga, vámonos.